presentamos entrevista Amigos y a esta hora vamos a dialogar con el coronel Juan Zapata, el expresidente del COE Nacional. Coronel, ¿Cómo está? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Gaby, un gusto saludar con usted, un saludo cariñoso a todo el país. Así es, coronel, el gusto es para nosotros tenerlo acá en Telerama Noticias. Coronel, la última resolución del COE Nacional ha dejado un tema importante con el uso de las mascarillas en diferentes cantones del país que ha creado una confusión en si es que se usa, no se usa la mascarilla en espacios abiertos, cerrados, y los que incumplen puedan tener multas, especialmente en la ciudad de Guayaquil y Cuenca, donde todavía existe una ordenanza que regula justamente el uso obligatorio de la mascarilla y que puedan tener sanciones para quien lo incumpla. ¿Cómo está la la situación? Bueno, quienes confunden lastimosamente son aquellos municipios que han sacado resoluciones en contrario a la resolución del COE Nacional, porque la situación para nosotros es absolutamente clara. Primero, el artículo cuatro de la de la ley orgánica de salud, usted sabe, la competencia y la rectoría, al igual que la constitución, lo da como órgano rector al Ministerio de Salud Pública, eso es ineludible. Sin embargo, es bueno aclarar cómo nace este antecedente de la obligatoriedad de la mascarilla. Recuerde usted que nunca tuvimos una ley de pandemia, por lo tanto, teníamos que acomodar en norma ordinaria. Sin embargo, el seis de abril, el COE Nacional del dos mil veinte, a través de una resolución, dispone a los GATS, porque estábamos en estado de excepción, por lo tanto, podíamos disponer, emitan una resolución u ordenanza municipal que regule el uso de la mascarilla en espacios públicos, en espacios públicos, eso porque efectivamente es competencia de los de los GATS, el espacio público, y tanto la ordenanza de Guayaquil, como usted lo puede observar aquí, como la de Cuenca, la regulación exactamente, y le voy a leer la la de Guayaquil, ordenanza que regule el uso obligatorio de mascarilla quirúrgica en el contexto de la COVID-19 para circular en el espacio público del cantón Guayaquil. La misma situación y la misma naturaleza la tiene Cuenca, y no podía ser de otra manera, porque la motivación fue una resolución del COE nacional en espacio, digamos, público. Una vez que el COE nacional, sobre la base de los datos epidemiológicos, porque toda decisión del COE ha sido sobre la base de indicadores sanitarios y decisiones técnicas, se dispone a través del órgano rector, que es del Ministerio de Salud Pública, que ya no es obligatorio el uso de la mascarilla en espacios públicos y cerrados, y que queda a voluntad del ciudadano, es decir, hay que permitir que exista más libertad en los ecuatorianos y ellos decidan. Por lo tanto, le vuelvo a insistir, si Guayaquil, y pongamos el caso de Guayaquil, ya aceptó el hecho, es decir, se unió a la resolución del COE en parte en el espacio público, pues ya no tiene naturaleza ni tiene razón de ser las ordenanzas que están sobre el tema de espacio público, porque también quien motivó la obligatoriedad de la mascarilla, que era el Ministerio de Salud, lo retira, pues obviamente que ya esa motivación al terminarse, pues ya no existiría esa tal obligatoriedad. Entonces, le vuelvo a decir, mi querida Gabriela, el COE nacional ha sido absolutamente claro, hemos sido respetuosos de las competencias locales, y pedimos el mismo respeto de las competencias nacionales para que no existan estas confusiones, porque por eso mismo era el problema de no tener una ley de pandemia, porque lastimosamente a veces se analizan situaciones que no tienen sentido, y con esto termino, mi querida Gabriela, ¿qué le parece a usted? Si nosotros como COE nacional, que estamos activados todavía, decimos, hay mucha gente que va en el transporte público, entonces desde mañana solamente pueden subirse treinta personas, eso no podemos hacerlo porque no es el transporte público nuestra competencia, es una competencia de los GACs, entonces yo tampoco puedo tomar una pandemia para acomodar a lo mejor algo que no esté en la norma y aplicarla en ciudades. Yo vuelvo a insistir, le escuchaba también a un gran amigo que le queremos mucho a Pedro Palacios, el alcalde de de Cuenca, que decía que una resolución no puede estar sobre una ordenanza, nosotros no nos estamos basando en una resolución, la resolución motiva, quien ejecute el acto administrativo es la ley, y la ley de salud da la competencia a salud, eso eso quiero yo aclararle, por lo tanto esperemos que en los próximos días ya son tres cantones a nivel nacional que no han acogido la resolución todavía del COE, pero esperemos como siempre en este marco de unidad, pues vayan asumiendo porque no hay razón técnica alguna en este momento, Gaby, para que alguien sancione por no usar la mascarilla de manera obligatoria, pero vuelvo a insistir, queda a la voluntad de los ciudadanos. Es importante, coronel, también lo que usted manifiesta aquí en la ciudad de Cuenca, se estaba esperando la sesión del consejo cantonal, en la que se pueda decidir la reforma a la ordenanza justamente de la obligatoriedad del uso de la mascarilla, sin embargo, acá no se dio, y ya mejor salió la resolución del COE nacional, perdón, en donde la ciudadanía no sabía qué hacer, si se saca la mascarilla, se puede la mascarilla, entonces creo que era importantísimo aclarar esta resolución porque ahora el uso de la mascarilla es el potestad del ciudadano que quiera seguir cuidándose o no. Así es, voluntario. Y es más, es más, mi querida Gaby, yo le digo una cosa y hay que ser absolutamente firme en esto, si alguna autoridad sanciona sin tener ya el sustento legal, pues no sería una sanción válida. Y le pongo otro 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 ejemplo, ¿qué tal si en una gobernación del Guayas, por ejemplo, hay un funcionario público, algún agente quisiera entrar a sancionar a alguien que está dentro de 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 la instalación haciendo uso de la voluntariedad, dice yo no me pongo la mascarilla, ¿bajo qué argumento le va a sancionar? Y nosotros no vamos a permitir aquello tampoco. Entonces, por favor, la resolución es absolutamente clara y y no podemos sino una resolución del cohe nacional sobre la base de una rectoría nacional es de cumplimiento a nivel país. Así como nosotros vuelvo a insistir Gaby, no podemos actuar, por ejemplo, en sancionar una contravención de tránsito, no la podemos emitir. Policía nacional, por ejemplo, en Cuenca no puede emitir una contravención. ¿Qué le parece si mañana un policía emite una contravención? Es absolutamente ilegal y él y la persona tiene toda la posibilidad jurídica de impugnar e inclusive nosotros también de no permitir lo que ocurra que yo hemos dicho en en ya está dispuesto los lineamientos de salud, de trabajo, en el nivel ejecutivo, por ejemplo, en el caso de Guayaquil, es inimaginable que alguien pretenda a lo mejor ingresar a una instalación del del sector ejecutivo y querer sancionar un funcionario. Eso no tiene primero base legal ni tampoco se lo puede permitir. Coronel, muchísimas gracias por la información, queríamos tener de primera mano este tema para que la ciudadanía tenga claro el panorama en el uso de la mascarilla. Muchísimas gracias y que tenga una buena noche. Gracias Gaby, no olvidemos que sigue en potestad y voluntad del ciudadano si quiere usar o no la mascarilla, eso eso obviamente tenemos que permitir la voluntariedad. Gracias y un abrazo a todos. Muchísimas gracias, ha sido el coronel Juan Zapata, presidente del COE nacional. Con esto nos vamos a una pausa y regresamos enseguida.